En el capítulo final de Vuelve a mí, veremos que la policía va tras Braulio y logran encontrarlo, quitándole a Andrés. Él intenta huir, pero al ver que no tiene salida, acepta todo lo que hizo, pero dice que no está dispuesto a pagar por sus errores. Así que decide suicidarse y terminar con todo. Consuelo está feliz sabiendo que Fausto ya fue encarcelado, mientras este sufre mucho, pues sus compañeros de Zelda lo golpean por roban niños y los policías lo empiezan a atacar, pues saben que él también es asesino de policías. Nuria regresa con Andrés a casa de los Cepeda y la chica se pone feliz al ver que su hijo es más atento y cariñoso con ella. El niño empieza a recuperar la memoria y ella se emociona, pensando que al fin será feliz con su hijo. Pero no sabe que lo peor está por suceder, pues Liana se vuelve loca y llega a la mansión Cepeda, logrando secuestrar a Nuria. Ella amara a la chica a una silla y la empieza a torturar. Vemos que también logra encerrar a Andrés y Cassandra, quien está amarrada, luchando por soltarse, y junto a su primo, gritan por ayuda. Pero nadie les hace caso, pues Liana también atrapa a Amelia y a Marta, quienes sufren mucho al ver como Liana tortura a Nuria. Vemos que la loca le reclama a la chica por haberle quitado el amor de Santiago y haberse interpuesto en su felicidad. Los momentos que pasan a Nuria son horribles y Liana llama a Santiago, quien viene a rescatar a su novia, pero Liana le advierte que Nuria saldrá de allí quemada. Vemos que está loca, diciendo que ella es su novia, y a las novias no les gusta esperar, preguntando por qué no se casó con ella. Nuria sufre mucho y Santiago le pide a Liana que suelte a la chica, pero ella se niega y en vez de eso, le echa gasolina a Nuria en todo su cuerpo y cara. Además, enciende fuego y lo tira, así que Nuria se empieza a quemar y sufre gritando que cuiden de su bebé, pues ella se va a morir. Marta y Amelia sufren mucho, mientras Santiago quiere correr hacia su novia, pero Liana se lo impide, disparándole muy fuerte. Aún así, Santiago es valiente y corre a salvar a Nuria, quien ya está empezando a quemarse. Liana es apresada y la examinan, dándose cuenta que está loca. Ella es llevada a una clínica psiquiátrica, donde tiene que soportar el encierro, y solo repite el nombre de Santiago, recordando los muertos que tiene en su pasado. Marta se entera de la muerte de su hijo y sufre mucho, pero comprende que él tenía que pagar por todo el daño que hizo. Nuria al fin es feliz con Santiago y él le pide que se casen de una vez para formar su hogar junto a su hijo. La chica acepta y empieza a planear su boda. Andrés logra recuperar la memoria y abraza a Nuria, llamándola mamá. Se demuestra la culpabilidad de Braulio en el asesinato de Celia y Diego es dejado en libertad, listo para casarse con Amelia y formar un hogar junto al bebé que esperan. Diego logra recuperar a Danita, quien regresa a su lado, para que Amelia se convierta en su nueva madre. Consuelo es feliz con el chalo, quien le pide formar una familia y promete que cuidará del hijo de Jacinto como si fuera suyo. Así que la chica no puede estar más feliz. Angustias al fin está en paz, viendo que hizo justicia y podrá ver a su hijo formar un hogar. Rosalía se resigna a la muerte de Ray, pero Chema se le acerca muy enamorado con el consentimiento de Violeta. Alberto y Vicenta se unen más y él le pide que sea su esposa, haciendo muy feliz a la chica. Marta al fin puede rehacer su vida con Mariano, haciendo feliz a Cassandra. Y aquí termina la historia de Nuri y Santiago, y ellos se casan en una gran fiesta, donde la novia brilla mucho, mientras los malos han sido castigados y pagan por sus crímenes y el inmenso dolor que causaron. Y tú dinos, ¿qué cambiarías de este final? ¿Qué castigo darías a los malvados? Déjanos tu comentario y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal. Escenas de acción, que no les puedo adelantar porque quiero que la vean. Acompáñenme al cuarto, venga. Les voy a enseñar un poco de la mansión. Estamos en la mansión Cepeda, una casa que nunca fue mía, pero algún día será. Se siente que ya estamos en la recta final. ¡Ay! Casi se me... ¿No sentiste? ¡Mira! Iba a ser real las escenas de acción. Bueno, les voy a presentar un poco la casa. Es un foro, todo es... todo es falso. Lo único real aquí es la actuación, la verdadera actuación. Son de las escenas finales, bastante dramáticas. Último día. Mi nire va a dirigir unas escenas bien fregonas. Escenas con fuego. ¿Y sabes por qué me caes muy bien? ¿Por qué? Porque eres mexicano. ¡Ah, bueno! No se pueden tomar fotos, tomar videos. Sabemos que este mensaje fue para mi hermano, pero ustedes creen que se va a ir de aquí. ¡Nada! ¿Te vas a ir de aquí? ¿No es donde me tienen que amarrar? ¿Y? Me da un poquito de ansiedad esto, esta situación. Tengo ahí como un problema de ansiedad severo. Agua. Y el hecho de estar amarrada me tiene muy mal. No le estoy pasando nada bien. El último día. ¿De acuerdo? Ok, me tuve que salir del set usando de pretexto que tenía que ir al baño, pero la verdad fue una mentira. Me está costando muchísimo de estar amarrada de mis manos, pies y de la cintura. Me hace como una sensación como de vacío, no sé. No me gusta. Quiero que vean cómo me están sudando las manos, ve. Ay, sí. Como pueden ver, tengo un aguacate literal entero. ¿Qué quieres de tomar? Ayúdame. Se me fue un brócoli. Se me fue un brócoli para el otro lado. Estamos ensayando. No nos dejan grabar mucho. Dime. No nos están dejando grabar, pero mi hermano se va a escapar para que les pueda compartir algunas tomas. Vamos a buscar la manera. Ya lo están viendo de que lo quieren sacar, pero no lo lograron. Ya te dije que salí de aquí dos veces. Salte de aquí ya. Sal. Estoy congelando. Me vacillaron un bote de agua en toda la cuerpo. Y que se supone que... Gasolina, de verdad. Siempre quise ser una divina. Estoy muriéndome de frío. Adriano, has logrado muy bien no salirte del foro. Eres un campeón. Me trajeron a la policía y te voy a caer. Oye, pero te voy a decir una cosa. El que no persiste, no gana, ve, ve, ve. O sea, se supone que yo ahí al lado voy a estar. Ay, no. Ahí me voy a estar. Ponte ahí al lado. Una fogata. Quiero que vean, por favor, a la doble. ¿Cómo está la doble? Oye, ¿viste el ajel que iba a untar? O sea, corrí peligro. En su momento corrí peligro. Y él es el doble de William. Le faltan los mangos petagones. Y no precisamente hablo de la fruta.